Bien, bienvenidos al curso Termodinámica de Ingeniería. En esta clase vamos a partir dándole el contexto a esta asignatura y luego vamos a... Acabo de notar que dice fenómenos de transporte entre medio. Quiero ver si es la clase que yo quiero que sea. Sí, ya. Bien, vamos a partir dándole un contexto a esta asignatura y cómo aparece esta asignatura dentro del perfil de egreso y el aporte que tiene que ser para la formación de ustedes como ingenieros químicos. El perfil de egreso del ingeniero químico, esto es lo que aparece en la página web, dice que es un profesional con sólida formación en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería propias de la especialidad y ustedes están habilitados para integrarse efectivamente a equipos multidisciplinarios en las empresas relacionadas con los procesos de transformación físicos, químicos y bioquímicos de la materia. Y aquí entra la termodinámica en el... Ustedes a veces tienen que hacer evaluaciones técnicas y la termodinámica muchas veces les dice si este proceso es o no factible de hacer en términos de que ocurra en la naturaleza. O qué tienen que hacer ustedes para que este proceso ocurra porque en realidad en la naturaleza no ocurre de manera... No quiero decir natural, de manera espontánea. También ustedes están habilitados para o van a estar habilitados para la puesta en marcha, control y optimización de procesos productivos siendo esta optimización el buscar que el proceso productivo funcione lo mejor posible aprovechando de la mejor manera posible la materia prima con la que ustedes cuentan. Y aquí puede hablarse un poco de la eficiencia de los procesos que lo vamos a tomar dentro del curso y por eso me estoy extendiendo un poco en esto. Porque vamos a saber que, por ejemplo, las máquinas térmicas que son necesarias, que ustedes las van a necesitar, ¿cierto? para estudiar algunos procesos de generación energética por ejemplo, las termoeléctricas, las centrales nutriares utilizan ciclos termodinámicos para obtener energía en forma de electricidad eventualmente. Y esto se hace, pero lamentablemente ni siquiera el ciclo de Carnot que es como el ciclo ideal tiene una eficiencia del 100%. Ya no es posible transformar en un 100% la energía un tipo de energía en otra siempre hay algunas pérdidas ya, entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta y lo vamos a aprender dentro de este curso. También el ingeniero químico está habilitado para la gestión de aseguramiento de la calidad de productos, servicios y procesos y esto no necesariamente tiene que ver con este curso pero es una de las temáticas que ustedes, sus compañeros suelen abordar en sus prácticas profesionales por ejemplo ¿Por qué? Porque no todos los ingenieros químicos dentro de Sumaya tienen cursos de gestión de calidad pero ustedes sí y también para la investigación diseño y desarrollo de nuevos equipos productos, servicios y o procesos que ya sea que ustedes quieran trabajar en el ejercicio libre de la profesión o ustedes quieran emprender o también pueden trabajar dentro de alguna empresa donde desarrollen y hagan desarrollo de procesos Ahora, aquí es un proceso y espero que los que tuvieron clases conmigo recuerden esta imagen un proceso corresponde a cualquier operación o serie de operaciones por las cuales se logra transformar el estado físico y composición de las materias primas y fuentes de energía en productos útiles o formas superiores de energía y aquí yo tengo el típico ejemplo de la tengo el típico ejemplo de la producción de papel ya en este momento mi puntero ahí sí funciona este proceso este no es un diagrama de flujos estándar de ingeniería pero sirve para mostrar que nosotros pasamos desde la selección de materia que es nuestra perdón de la madera que es nuestra materia prima a la producción de la hoja de papel y hay varias etapas de proceso por el cual la materia prima es modificada hasta llegar a esta hoja de papel parte de este proceso ocurre en la industria maderera cierto y nosotros lo que recibimos como ingenieros químicos y que trabajamos en la industria de papel es es la materia prima la la celulosa y nosotros ahí podríamos partir desde esta pulpa mecánica o desde acá la preparación de la pulpa ya dependiendo de la industria en la que estemos cada uno de estas operaciones que aquí esto es bastante simplificado es una unidad de proceso y estas corrientes de entrada y salida son las corrientes del proceso esto ustedes lo van a ver más adelante en más detalle en un curso que se llama balances de masa y energía ya pero es importante que ustedes como ingenieros químicos sepan que hacia allá van ya y cada una de estas unidades de proceso es una operación unitaria operación unitaria es un concepto que ustedes ya vieron en el curso introducción a la industria química y que aquí me gustaría retomar considerando que cada operación unitaria es una parte de este proceso de transformación que tiene por objetivo modificar las condiciones de una determinada cantidad de materia en una forma más útil para los fines deseados ya y estas operaciones unitarias pueden clasificarse en operaciones físicas y operaciones químicas distintos libros van a tener distintas posiblemente clasificaciones de estas operaciones pero a mí me gusta esta la encuentro clara y me hace mucho sentido y lo puedo conectar fácilmente a las distintas asignaturas que ustedes van a tener dentro de la carrera uno de los tipos de transporte es el transporte de cantidad de movimiento en el que se estudia flujos a través de tuberías las bombas que son necesarias para impulsar ese flujo a través de tuberías y eso se ve en el curso flujo de fluidos durante el sexto semestre de la carrera también existe un transporte de calor ¿cierto? donde nosotros tenemos un curso que se llama fenómenos de transferencia de calor y se estudian intercambiadores de calor principalmente otro tipo de transporte que ocurre dentro de estas operaciones físicas es el transporte de materia en operaciones como destilación absorción que ustedes van a estudiar más adelante en fenómenos de transferencia de masa y por otro lado están las reacciones químicas que ustedes estudian en cursos de reactores químicos y biológicos dentro de acá ustedes dentro de esto ustedes se deben preguntar ¿dónde pongo yo el curso termodinámica de ingeniería? bien la respuesta es hay dos lugares principales donde nosotros ponemos y estudiamos la termodinámica de ingeniería siendo esta la principal comillas derivada pero también la cantidad de movimiento porque está muy relacionada con la presión el transporte de cantidad de movimiento está muy relacionado con una caída de presión cierto que es la que impulsa el movimiento de los fluidos y eso es relevante dentro de la carrera ¿ya? ahora estos tipos de mecanismos de transporte van a tener un transporte molecular y un transporte convectivo el transporte molecular tiene que ver netamente con la con las moléculas cierto y el cómo interactúan entre ellas y el transporte de movimiento de masa de calor o momentum ocurre en el gradiente negativo de concentración para el transporte de masa de temperatura para el transporte de calor o de momentum en el caso de transporte de momento ¿ya? y ¿qué pasa si el fluido con el que ustedes están trabajando está en movimiento por sí ahí hay un transporte convectivo además del transporte molecular estos son conceptos que van a ver con un poquito mayor de profundidad en el curso fenómenos de transporte pero me parece relevante que desde ya empecemos a mirar estos fenómenos de transporte cierto que ustedes van a estudiar y que son la base para las distintas asignaturas que ustedes tienen dentro de la carrera y dependiendo cierto del tipo de transporte va a haber una ecuación y una ley que nos diga cómo se relaciona este transporte y cuál es la fuerza impulsora ya por ejemplo el delta T en el caso de la transferencia de calor pero estas ecuaciones son más o menos empíricas y en cada uno de estos procesos de transporte hay una ley observada ya ustedes recuerdan la segunda ley de Newton que es la ecuación del movimiento fuerza es igual a masa por aceleración y esa es la ecuación que uno estudia principalmente en el transporte de momentum y aquí es donde nos aparece la ley la primera ley de la termodinámica y el principio de conservación de energía que es lo que nos convoca hoy día en este curso de termodinámica de energía perdón de ingeniería donde uno de los principales transportes que nos interesan va a ser el transporte de calor como una forma de energía en tránsito ¿ya? ahora entremos un poco a qué va a ser este curso este es el programa de asignatura así tipo fotocopia y sin embargo me importa mostrarles el código de la asignatura ¿ya? para que se familiaricen un poco el requisito de esta asignatura es físico-química y esto es algo importante y relevante que yo no sé si en todas las asignaturas lo estudian pero está el creditaje de estas asignaturas este creditaje tiene que ver con la cantidad de horas que ustedes tienen que dedicarle a la asignatura esta asignatura es eminentemente teórica por lo tanto solo hay horas de trabajo teórico que es estas horas cuatro horas o dos bloques de clase cuatro horas pedagógicas que serían alrededor de tres horas de clase todas las semanas sé que es harto pero además ustedes tienen que dedicarle cuatro horas al curso de manera de trabajo personal ¿ya? no sé si hay alguna duda hasta ahí no profe super super a mí me gusta harto la interacción con ustedes así que de repente si si quieren meter la cuchara yo feliz ¿ya? me parece que es importante que por lo menos una vez dentro del curso ustedes lean la descripción del curso ustedes van a tener disponible el programa de asignatura sin embargo lo vamos a leer en este momento el desarrollo tecnológico de las máquinas térmicas de producción de energía esto dentro de un contexto mundial la necesidad de mejorar los rendimientos térmicos de estas máquinas así como la necesidad de hacer un uso racional de los recursos energéticos disponibles en nuestro país hacen necesario que el estudiante de ingeniería en química desarrolle capacidades que le permitan contribuir en el uso de esta tecnología para una explotación racional y compatible con el medio ambiente de los recursos energéticos ustedes saben que nuestra matriz energética es principalmente de carbón y tiene que ver con las centrales termoeléctricas ¿cierto? las centrales hidroeléctricas hidroeléctricas de pasada en fin que en el fondo afectan ¿cierto? a nuestra a nuestro medio ambiente y de aquí aparece todo lo que es la crisis climática y entonces considerando que los recursos energéticos son tan necesarios nosotros como ingenieros tenemos que aportar dentro del uso de esta energía como aquí dice una explotación racional ¿ya? eso la energía es necesaria tenemos que producirla pero tenemos que buscar formas de producirla y de utilizarla lo más eficientemente posible la asignatura termodinámica es una asignatura obligatoria que entrega herramientas teórico prácticas que permiten al estudiante adquirir los principios básicos aplicables principalmente en sistemas abiertos en los que aparecen circuitos de materia y energía lo que modifica las ecuaciones de estado desarrollados para sistemas cerrados o sin flujo básico la asignatura contempla la revisión del formalismo que aparece en los equipos más comunes en los dominios del ingeniero químico y este yo no sé si escucharán de fondo a mi hijo pero estaba feliz jugando si es que les molesta ahí ustedes me avisan porque yo básicamente estoy con audífonos entonces no lo escucho mucho si es que en algún momento llega a molestar por favor me avisan y aquí nosotros yo no sé si dentro del curso físico-química que es como el requisito para esta asignatura ustedes ven los conceptos de sistemas fronteras universo esos conceptos los estudian antes en la clase en la clase de físico-química profe super entonces aquí vamos a poder avanzar relativamente rápido en esos primeros en esta revisión de conceptos básicos cierto entonces ustedes ya saben lo que puede ser un sistema abierto un sistema cerrado que algo yo sé que hicimos un inception cuando estábamos en el curso de introducción a la industria química cierto lo vamos a revisar de nuevo no se preocupen la asignatura aparece en el quinto semestre ustedes ya son alumnos de segundo año de la carrera un, dos, tres, cuatro, tercero no he puesto un número par no sé qué es eso en donde sea comienza el ciclo profesional del proceso formativo en este punto el estudiante accede a tópicos complejos que se relacionan con el concepto de flujo energético temporal y espacial y es la termodinámica justamente la disciplina que estudia la energía como una entidad dinámica y esto es otro otro aspecto relevante voy a me dan un ratito necesito bien entonces ahora veamos cuál es la relación de esta asignatura con el perfil de egreso yo sé que esto puede sonar a mucha cháchara pero es importante que sepamos en qué en qué lugar nos estamos situando dentro de la carrera la gestión control e implementación de mejoras necesariamente significan una comprensión acabada de los sistemas sobre los cuales se va a trabajar y por ello esta asignatura con su tratamiento riguroso asegura a los estudiantes la comprensión necesaria para mostrar las competencias que el perfil de egreso les impone ya la responsabilidad para con el medio ambiente cuestión transversal a todo profesional responsable también podrá ser abordada por el estudiante y futuro profesional con sus sencillas pero irrefutables herramientas conceptuales y de cálculo aquí vamos a hacer harto cálculo y esta asignatura permitirá controlar diseñar y mejorar procesos productivos al utilizar los fundamentos de pie al inicio del ciclo de especialización profesional así como el sustento teórico a cursos de especialidad como son termodinámica de ingeniería flujo de fluido fenómenos de transporte de masa y energía y reactores ya entonces aquí en este curso termodinámica de energía partimos con todos estos cursos que son me cansé estos cursos que son como la base del ingeniero químico estos son los cursos más técnicos del ingeniero químico así como yo en algún momento les comenté cierto que el ingeniero químico no era solo tecnicismo sino que tenía una tenía que saber comunicarse y tenía que tener una formación fuerte en todas estas habilidades de comunicación en este curso empezamos a trabajar con estas actividades bueno ya empezaron un poco antes pero ya a tener este sabor más de ingeniería química que me imagino que ustedes lo están esperando desde que empezaron su carrera ya aquí vamos a trabajar con unidades vamos a empezar a leer tablas con datos termodinámicos si es que no empezaron ya en físico química y nada yo siento que esta asignatura es ya el primer acercamiento como más real de ustedes como estudiantes a lo que es la ingeniería esta asignatura tiene cinco unidades de aprendizaje la primera de sistemas termodinámicos luego primera ley de la termodinámica luego tercera segunda ley de la termodinámica perdón ciclos de potencia y refrigeración por vapor y finalmente ciclos de potencia y refrigeración por gas ya esto es todo lo que vamos a ver y básicamente vamos a ir aprendiendo los conceptos para finalmente trabajar con los ciclos de potencia que es lo que nos interesa terminar aprendiendo y lo que es como más aplicable a la realidad ya los ciclos de potencia y ahí vamos a estar peritos en el uso de tablas espero termodinámicas para calcular las entalpías de los distintos puntos de los distintos estados de agregación de nuestro sistema termodinámico ya ahora relevante cuál es la metodología que se va a usar en este curso se va a utilizar un una mezcla de videoconferencias videoclases me gusta llamarles bibliografía complementaria guías de ejercicios y ejercicios resueltos espero diapositivas y capítulos de texto y videos de youtube con explicaciones de contenidos específicos ejercicios resueltos y harto trabajo personal semanal recuerden que deberían dedicarle por lo menos cuatro horas de trabajo semanal a esta asignatura ya eso por el creditaje que esta asignatura tiene yo suelo ¿a qué se refiere con el creditaje? es lo que les mostraba aquí sobre los SCT los SCT tienen que ver con el sistema de créditos transferibles nuestra malla curricular está diseñada en base a estos créditos transferibles lo que permite por ejemplo homologar asignaturas de distintas carreras o que ustedes no sé el día de mañana dicen no quiero seguir estudiando en LUTEN por alguna razón o me quiero ir a quiero terminar mi carrera en la Serena creo que allá tienen ingeniería química no lo sé y ustedes van a pedir homologación de asignaturas y este sistema de créditos transferibles es lo que les permite a ustedes hacer este estudio de homologación ya las asignaturas para ser homologables tienen que tener por lo menos la misma cantidad de créditos y estos créditos se traducen en la cantidad de tiempo que ustedes tienen que dedicarle a la asignatura por eso son homologables en ese sentido ¿sí? Sí, profesor Súper Bien Yo en otras asignaturas y espero poder hacerlo en esta me gusta mucho grabar los contenidos teóricos para que ustedes los tengan disponibles antes de la clase ojalá una semana antes de la clase y que nos dediquemos básicamente en la hora de clase a resolver problemas ¿por qué? porque mi apreciación los contenidos teóricos están ustedes los pueden descargar leer en cualquier parte ¿cierto? los contenidos teóricos son unos y nada siento que pasar una hora aquí leyéndoles las diapositivas no es muy productivo sin embargo sí me gusta mucho ocupar el espacio de sincrónico que son 13 horas semanales me gusta ocupar el espacio sincrónico en resolución de problemas y que ustedes resuelvan los problemas durante estos estos espacios sincrónicos y eso se los voy a mencionar un ratito más ¿ya? entonces mi idea es o bien grabar estos contenidos teóricos o dejarlos a su disposición para que ustedes los puedan revisar el libro que yo utilizo o que voy a utilizar para esta asignatura se llama termodinámica de Sengel y colaboradores yo me compré la novena edición así que esa va a ser como mi biblia para el curso y probablemente sea bueno que también sea la biblia de ustedes ¿ya? el curso se va a dictar coordinado entre las secciones del profesor Isaac Díaz y que es la sección 801 y mi curso que es esta la sección 802 nosotros vamos a tener clases sincrónicas los días martes entre 9.20 y 12.50 a través de la plataforma Zoom yo y por eso me imagino que están todos aquí hoy día les mandé un correo ayer indicándoles que hoy día partíamos las clases y también los invité a todas las clases que ya están programadas y entonces debiera aparecerles en el calendario de Google de sus correos debiera aparecerles todas las clases para que ustedes puedan llegar a apretar el link y conectarse en estas clases vamos a resolver problemas e integradores de todos los contenidos que vamos a ir viendo clase a clase y es importantísimo que ustedes revisen los contenidos de manera personal antes de la clase ya esto para poder asegurar para poder asegurar un buen rendimiento de ustedes y que básicamente aprendan a mí lo que me interesa es que aprendan y me parece que la mejor forma que aprendan es que ustedes trabajen mucho y resuelvan problemas y que ustedes ensucien las manos ya de ser necesario quiero verificar que estoy grabando profe dígame una consulta yo entré un poco tarde y mis compañeros me dijeron que pasó lista como para no quedar urgente sí dame tu nombre Diego Carrasco Diego Carrasco Diego Carrasco ya ¿Quiénes son? Noelia Delgado Noelia Delgado Rocío Rojas también Rocío Rojas ya ¿Alguien más? Yo Profe Yo Profe Ya Yo Profe ¿Quién? Nicolás Barrera Nicolás Barrera y Diego Lorca ya Nicolás Barrera y Diego Lorca Perfecto ¿Alguien más? Profe Yo Álvaro González Álvaro González Sí ¿Alguien más? Súper Entonces ahora somos como 26 en en la clase Ya Entonces como ya cacharon la asistencia es importante y de ser necesario aquí quiero ir a este último punto de ser necesario se harán evaluaciones de entrada para verificar que los contenidos han sido revisados por los estudiantes antes de la clase ¿Ya? A mí no me gusta mucho esto del castigo pero sí necesito de alguna forma promover que ustedes revisen los contenidos antes de la clase claramente como esta es la primera clase no había nada que revisar pero sí a partir de hoy día yo les voy a empezar a dejar el material quizás esta vez se los voy a mandar por correo porque nosotros vamos a utilizar una plataforma que se llama Canvas como ustedes pudieron leer en el correo Canvas es la versión es la nueva versión de Reco ya funciona como repositorio pero además funciona como como un aula virtual básicamente es donde ustedes van a poder vamos a poder generar foros de discusión foros o foros de oigan esta semana en clase me da lo mismo la idea es que ustedes ocupen la la plataforma para cualquier duda que tengan el foro no necesariamente tiene que ser algo algo muy técnico pero sí evitar evitar los malos tratos eso sí me parece súper relevante que nos desarrollemos en un ambiente de respeto ya y Canvas también va a ser utilizada para realizar algunas evaluaciones ya va a servir yo no sé si alguna alguno de sus profesores ha usado testmos para sus evaluaciones sí pero ya entonces Canvas también viene a reemplazar un poco testmos en términos de que ustedes ingresen y puedan resolver los problemas de manera en el computador ya qué más sobre Canvas yo ya solicité que básicamente las tres asignaturas que yo voy a editar este semestre estén en la plataforma Canvas estoy trabajando estoy aprendiendo a utilizar la plataforma y entiendo que a ustedes eventualmente les van a avisar o les debería aparecer en mi UTEM el link a Canvas en vez de a Reco cuando estén pensando en buscar el material de esta asignatura en particular lo que es súper importante considerando que nosotros estamos trabajando en Zoom y no estamos trabajando en Teams ¿sí? entonces nuestro repositorio de informaciones Canvas dígame le puedo hacer una consulta que no es mucho de la clase es acerca de los laboratorios presenciales aprovechando que usted es la jefa de carrera no tiene nada que ver con la clase ya es que estoy un poco perdido de verdad estoy un poco perdido porque se supone que van a ser presenciales pero no sé perfecto cuándo ir perfecto hagamos esta este este break el semestre ha sido planificado programado de manera virtual todas las asignaturas se van a comenzar a realizar de manera virtual incluso los laboratorios pero la superintendencia nos ha solicitado que los laboratorios las las actividades de laboratorio principalmente para los estudiantes que ingresaron a la universidad en los años 2020 y 2021 puedan empezar a tener clases más prácticas y entonces los laboratorios de los cursos que tiene el laboratorio se está gestionando para que esas actividades sean presenciales sin embargo tiene que ver con la asignatura en la que ustedes estén inscritos en términos y en la sección en la que estén inscritos ya cada profesor básicamente les va a informar cuándo parten las clases presenciales y cuándo tienen que ir ¿sí? Sí sí logré entenderlo y además este como estamos todavía en pandemia no sabemos cómo se va a comportar la variante delta bla 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 las clases están pensadas las presenciales que partan en septiembre ya durante estas dos semanas de clase ustedes debieran tener clases en estos cursos de laboratorio debieran tener clases online ya entonces sus profesores respectivos debieran fijarles debieran mencionarles cuál es la plataforma que van a utilizar para las clases sincrónicas y también debieran informarles en qué plataforma van a van a utilizar como repositorio de material docente ya eso no sé si quedó claro de mi parte sí profe muchas gracias de nada bien volvamos entonces a la metodología del curso termodinámica de ingeniería de manera adicional en la mayoría de las clases ustedes van a tener talleres de máximo cuatro estudiantes y estos resultados este trabajo debe ser entregado al finalizar la hora de clase por eso es sumamente importante que ustedes asistan a clase ya y trabajen no solo se conecten sino que trabajen en el horario de clases porque van a ser evaluados ya semanalmente habrá una hora de consultas para resolver dudas correspondientes a la semana lectiva y las dudas se recopilarán en un foro o en forma directa en una videoconferencia y este horario de consulta va a ser los días hoy día es martes ¿cierto? los días martes entre 8 y 9.30 básicamente antes de la clase cualquier duda ustedes tengan la pueden consultar y yo tengo entendido que no debieran tener clases antes así que es un buen horario de consultas a menos que ustedes me indiquen lo contrario o y o podemos generar una videoconsulta en otro horario ya y eso se coordina por correo electrónico yo tengo un teléfono cierto como todo el mundo pero ocupo súper poco el teléfono así es que cualquier duda que para ustedes sientan que es más rápido por WhatsApp en mi caso no es más rápido por correo electrónico salvo esta semana que estamos con ajuste de carga y está intensivo el trabajo ¿ya? ¿qué más? como les había dicho se va a utilizar Canvas como repositorio de información y enlaces para videos debiera aparecerles el link directo desde un mi UTEM y mi correo electrónico es gsandoval arroba utem.cl ¿dudas con respecto a esta lámina? sigamos ¿cómo se va a evaluar el curso? el curso va a ser evaluado a través de aproximadamente nueve notas parciales que serían estos talleres que vamos a realizar clase a clase podría por ahí entre medio meterse alguna tarea y estas van a ponderar promedio simple el 40% de la nota del curso y vamos a realizar tres pruebas que van a ponderar el 60% de la nota del curso ¿ya? la primera prueba la primera prueba pesa el 15% la segunda el 20% y la tercera el 25% y con eso sumo 15 más 20 más 25 da 60 ¿cierto? y con esto la nota del curso o la nota de presentación sería un 40% notas de ejercicios y estas notas parciales y un 60% estas notas de pruebas ¿sí? ya les voy a pasar a comentar cómo van a ser las pruebas del curso ¿ya? pero estas notas parciales van a ser principalmente notas de trabajo en grupo ¿ya? y notas de trabajo en clase aquellos estudiantes cuya nota de presentación ya esto es estándar esté entre 3 y 3.9 van a poder rendir un examen que va a ponderar el 40% de la nota final del curso y entonces la nota del curso final va a ser si rinde el examen 40% nota de examen 60% nota de presentación y si no rinde el examen la nota final va a ser la nota de presentación ¿se entiende? claramente ustedes van a tratar de estar sobre ese 3.9 para no tener que rendir examen y yo feliz si nadie rinde examen también ¿profe? ¿sí? ¿los grupos que usted dice los vamos a hacer clase por clase o podemos elegir nosotros los grupos? ustedes eligen sus grupos lo importante es que a mí me gusta promover el trabajo en grupo porque siento que se promueven ciertas competencias de comunicación entonces por eso me gusta mucho el trabajo en grupo y cuando hay alguien que no cache nada espero que en ese grupo haya alguien que sí cache para que le pueda le pueda explicar y sea un aprendizaje de todos porque aprende el que le están explicando y aprende también el que está enseñando ¿ya? eso ustedes pueden elegir los grupos ojalá siempre sea el mismo grupo ¿profe? ¿de cuántos son estos grupos? máximo cuatro ojalá no trabajen de uno yo sé que hay gente que dice no es que yo no me sé coordinar y no sé qué ojalá que no sean de uno porque se pierde todo este espíritu de colaboración que ustedes tienen que desde ya empezar a a trabajar porque ojalá no les toque trabajar en un ambiente laboral donde todo el peso cae sobre ustedes porque lo van a pasar pésimo eso a mí me encanta trabajar en equipo y hacer colaboraciones así que yo los insto a activar ese músculo y ejercitarlo este semestre vienen cuatro semanas de interludio o de receso vienen las cuatro semanas completas y las fechas son es una semana por mes del 3 al 16 de septiembre del 11 el 16 de octubre del 8 al 13 de noviembre y del 6 al 11 de diciembre ya esas son todas las fechas de interludio el semestre las clases acaban la semana del 17 creo que por ahí es nuestra última clase fechas de pruebas yo les dije que eran tres pruebas la primera es el martes 21 de septiembre volviendo de fiestas patrias la segunda es el martes 26 de octubre y la tercera martes 14 de diciembre los puse les puse el día pensando en que ustedes puedan en el fondo hacer consultas sin embargo como este curso va a ser coordinado con el profesor Isaac las pruebas van a ser comunes las pruebas las vamos a realizar ya sea a través de Canvas o Testmos ahí vamos a a consensuar con el profesor Isaac y esta prueba va a estar disponible durante cinco días aproximadamente de lunes a viernes o sábado ya y una vez que ustedes ingresan a realizar la prueba van a tener un tiempo limitado para poder responder la prueba de manera individual eso sabiendo que estas pruebas son online y que básicamente ustedes están en la tranquilidad de su hogar idealmente yo les pido que busquen un espacio con tranquilidad para poder realizar sus pruebas sabiendo que no ustedes están solos y no hay nadie mirándolo yo apelo a la a la ética y a la eso principalmente a la ética para que para que no se copien ya está la instancia de estos talleres donde ustedes trabajan de forma grupal para poder generar este espacio de aprendizaje sin embargo a mí me parece importante también evaluar los conocimientos de cada uno y evaluar que cada uno de ustedes ha alcanzado el aprendizaje y sabe enfrentarse a estos problemas tipo de termodinámica y en cualquier asignatura de la carrera si ustedes se copiaran le copiaran al compañero se están engañando ustedes mismos y básicamente es como que para mí la nota da lo mismo lo que importa es que aprendan y si básicamente pasan el curso solo con copia es un solo les va a pesar a ustedes básicamente el día de mañana van a tratar van a tener que enfrentarse a ciertos problemas y no van a saber hacerlo porque no aprovecharon la oportunidad de educarse en el momento en que podían hacerlo ya así es que yo apelo a eso apelo al buen comportamiento y a la y a la ética profesional eso el no copiar es parte de la ética ¿ya? ¿alguna duda con respecto a esta lámina? bien una vez que tengamos disponible Canvas cierto estas diapositivas van a quedar disponibles en la plataforma para que ustedes puedan ver las fechas y también considerando que aquí ya estamos fijando fechas para pruebas yo les pido que desde ya las escriban en su calendario y o las tengan presentes para las otras asignaturas y si es que hay hay otra asignatura que se dicta este mismo día que también quiera tener evaluación me avisen a más tardar la próxima semana para evaluar un cambio en las fechas ya pero estas son las fechas tentativas si terminada esta semana o terminada la próxima clase no hay nadie que me diga profe necesitamos cambiar una prueba son las fechas definitivas ¿de acuerdo? Bien y aquí les dejo lo que probablemente me falta lo que probablemente sea lo más importante para ustedes dentro de del curso o dentro de esta clase dentro de esta primera parte la bibliografía la referencia termodinámica de Sengels Bowles y el otro señor se llama Canoglu no sé cómo se pronuncia esta que les pongo acá es la diopositiva es la octava edición yo sin embargo tengo la novena pero los cambios no deben ser demasiados eso no sé si tienen alguna duda respecto a cómo se va a llevar a cabo el curso la metodología del curso las evaluaciones no bien siendo las 10.34 ya llevamos alrededor de una hora de clases nos vamos a tomar un recreo de media hora ya bueno 26 minutos en realidad y nos conectamos de nuevo a las 11 ya para comenzar con la parte introductoria del curso ¿les parece bien? sí profe ya nos vemos a las 11 entonces vamos a ver a las 11